¿Sabías que algunos hombres han utilizado la magia de formas sorprendentes a lo largo de la historia? ¿Sabías que John Dee, un célebre matemático, astrónomo y consejero de la reina Isabel I de Inglaterra, también fue un mago practicante? Dee, junto con su colaborador Edward Kelly, desarrolló un sistema de magia conocido como Magia Enochiana, que afirmaba haber recibido de ángeles. Este sistema incluía un complejo lenguaje angelical y rituales destinados a comunicarse con seres celestiales y acceder a conocimientos divinos. ¿Sabías que Aleister Crowley, conocido como el hombre más malvado del mundo, fue un influyente ocultista y mago ceremonial del siglo XX? Crowley fundó la filosofía religiosa de Telema, que promueve la búsqueda de la verdadera voluntad y la práctica de rituales mágicos para alcanzar el potencial espiritual. Su obra, El libro de la ley, se convirtió en un texto central para los seguidores de Telema. ¿Sabías que Gerard Denkus, conocido como Papus, fue un destacado ocultista francés del siglo XIX que escribió extensamente sobre la magia, el tarot y el esoterismo? Papus fundó la Orden Martinista, una sociedad secreta que enseñaba los principios de la magia y la mística cristiana. Sus escritos y enseñanzas influyeron en muchas corrientes esotéricas y ocultistas modernas. Si te han sorprendido estos datos, dale like, suscríbete y activa la campanita para más curiosidades mágicas. ¡Déjanos tus comentarios!